Música Estamos llevando adelante un seminario de posgrado al cual han accedido personas que trabajan acá en la institución pero también que están por todo el sistema educativo en los distintos niveles, mucha gente del nivel secundario porque el tema son las trayectorias educativas. En este momento es un tema sensible ya desde la obligatoriedad de la escuela secundaria con nuestra ley nacional de educación se ha empezado a generar todo un movimiento en términos de cómo alojamos las diferentes formas de atravesar la escolaridad que los estudiantes, las estudiantes llevan adelante. Entonces, cómo dejar de pensar que hay un único recorrido por la escuela que es una especie de trayectoria única a partir de la cual todo lo que sea distinto de esa trayectoria bueno, cae en la idea de lo deficitario o lo que, bueno, no es deseable y empezar a pensar qué puede ofrecer la escuela en términos de diversificar las trayectorias y permitir así que muchos chicos, muchas chicas e incluso adultos que no han terminado la escolaridad que se han quedado afuera o que la pueden ver interrumpida por distintas cuestiones la puedan sostener. Esto tiene que darse en un marco político educativo político pedagógico donde haya decisiones, claramente de políticas en estos términos porque si no hablar de inclusión sin más te lleva a pensar ilusoriamente que tener a todos los chicos dentro de la escuela las chicas dentro de la escuela no importa qué escuela a lo mejor la misma escuela que hace 50 años te va a garantizar la inclusión y ya sabemos que no es así. Hay una clave para pensar el trabajo con trayectorias educativas que es el trabajo institucional o sea, lo peor que puede pasar es que el concepto de trayectoria venga a nombrar las individualidades que es un riesgo de hecho, en algunos contextos aparece así en lugar de decir bueno, cómo ayudamos o cómo acompañamos a un chico o una chica que tiene una problemática se dice, bueno, hagamos una trayectoria y no se trataría de eso o sea, lo que estamos tratando de generar es un concepto que no pierda de vista justamente lo institucional en juego la institucionalidad y lo universal que tiene que ser el poder pensar las trayectorias para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!